eeeerr chivas corren corren pendejo corren chancera chivas chicas chivas 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 chicas La güera, la güera del oeste, porque del este está negro, eso, una, dos, queremos mínimo, mínimo, otras dos mujeres más desmadrosas, otras dos mujeres más que digan yo me voy a ganar esos 500 baros, ahí viene, si viene, si viene, si viene, cómo se llama la hermana de Harry Potter, hija, cómo se llama? Alejandra, por arriba mi amor, por arriba, ahí viene, mi amor, acá en este lado hermosa, ya tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco, ahora acaso aquí en el epazote habrá cinco mujeres guapos, mamados, fieles, solteros, desmadrosos, y que vengan a Charcotorreo y que quieran conocer a esos monumentos de damas, cinco caballeros de los madrosos. Jackie, 18 años. Jackie, 18 años, ¿soltera o casada? Soltera. Soltera. Hola, chaparrita, nombre, mi amor, nombre, edad, nombre. Daniela. Daniela, edad. Veinte. Veinte, soltera o casada. Soltera. Soltera. Hola, mi amor, ¿nombre? Alejandra. Alejandra, ¿edad? Veintidós. Veintidós, ¿soltera o casada? Soltera. Soltera. Hola, guapa. ¿Nombre? Anael. ¿Cómo? Anael. Aglael. ¿Edad, Aglael? Veinticinco. Veinticinco, ¿soltera o casada? Casada. Soltera. ¿No te dicen la culpa? ¿Nadie se la quiere echar? Sí. No aguanta. Hola. ¿Cómo, cómo, cómo? Que no aguanta. Que no aguanta. Esa chava tiene lo que da. Esa no le importa perder el pinche tejocote. No aguanta atención. Hola, mi amor. ¿Tu nombre, guapa? Valga. Nadia. ¿Edad? Veintiuno. ¿Soltera o casada? Es su primo y casada. Casada. ¿Viene tu marido o vienes a ver qué agarras? ¿Viene tu marido? No viene. A huevo. Amor, de lejos, felices los cuatro. En este lugar tenemos a Peter Languila. En segundo lugar, a Gucci de Xochimilco. En tercer lugar, a Yotere, alias El Hijo de Furcio. En cuarto lugar, Esa Mamada. En quinto lugar, el más sabroso de Rancho La Misión. Fuera. ¿Quién te gustaría para tu pareja? ¿Del de anaranjado para acá o del de blanco para acá? ¿Quién? Tú me pidas permiso. ¿Quién? ¿Quién te gustaría para tu pareja? Con el que vienes. ¿Quién es el que vienes? ¿Quién? ¿Quién es el que vienes? ¡Ah! ¡Eso bailará! ¡Otro! ¡Ese bailó! ¡Como dos corazones! ¡Ese fue el trochita diario! ¿Quién? ¿Quién? ¿Ese? ¿Quién? ¿El del rancho? El que vienes. ¡Ah! Con el que vienes, no con el que vienes. Ya estás, amigo. Vésela, vésela, vésela. Chaparrita, ¿quién te gustaría para tu pareja, mi amor? ¿Del del rancho para acá o del de anaranjado para acá? ¿Quién te gusta para que no le digas pinche metiche? ¿Quién te gusta? ¿Quién te gusta? Una, güera, no me metas el dedo. Una, dos, tres. El pinche desnalgado ese. El pinche desnalgado. ¡Ah! El pinche desnalgado. ¡Ah! ¡Ella lo dijo! A este hombre no se le dice hombre desnalgado. Se le dice cuerpo de perro de tianguis. Hágase para acá, mi amor. Princesa, ¿quién te gustaría para tu pareja? Ah, al delito. ¡Ah! Hola, guapa. ¿Quién te gustaría, mi amor? Mira, el retazo o el suadero. El de anaranjado o el guapo de la misión. Ya no hay tanta opción, pero me voy con el retazo. ¡Ah! Con el retazo. ¡Ah! Mira, está lo que te tocó, lo más sabroso. ¡Ah! ¡Vamos, eh! ¡Ella! ¡Sigue! ¡Agarra! ¡Eh! ¡Agarra ahí, agárra ahí! ¡Más para atrás! ¡Sigue! 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 ¡Más para atrás! 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 ¡Ella! 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 ¡Y sigue! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Y rápido, 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 rápido! ¡Y rápido, 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 rápido! Allá, pendejo, eso, mira este piche, mamado, eso es un cáliz, viene lo bueno, regresen a su lugar Ahí lo estamos viendo, y ahí lo estamos viendo, y ahí lo estamos viendo, se van a llevar 500 baros, 500 pesotes Se va a salir la güera del oeste, güera, hasta la vista mi amor, pásala a tu lugar, pasa a tu lugar, pareja regresense, pareja regresense 500 baros, y lo estamos viendo, lo estamos viendo, y lo va a ganar, y lo va a gozar, y estaba bailando, 500 pesotes Sigue, sigue, coros, baros, baros, sigue, y sigue Caral, ya perdiste, gordito, a tu lugar, hermano de Harry Potter, a tu lugar, pasen a ese lugar, pasen a ese lugar, pasen a ese lugar, pasen a ese lugar, siguen, ¿me ayudas amigo? 500 baros Ahí vemos a la abuela La abuela Lo baila Lo tiene Lo mueve Quiebrala 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 Corre Se van los chingados del rancho Avientalo Quítalo Se chingados del rancho Se chingada la derracha de la misión La pinta buena Se quiere chingar a la chaparra ¿Quién es tu pareja? ¿Quién es tu pareja? ¿El Peter Languila? ¿El pinche nalgas de perro de tianguis? Ven, ven Agarra aquí a este güey Ven amiga, agárralo aquí Pon atención Pon atención Chaparrita, pon atención Empieza la música, termina la música Tú vas a correr rápido por él Tú vas a correr por tu pareja Obvio, si no se dejan Lo vas a chingar Música Maestro 500 baros Se vale de todo Se vale de todo 500 baros Cada quien agarra a su pareja Cada quien agarra a su pareja Cada quien agarra a su pareja La de blanco La de blanco no va a dejar que se vaya ese güey La chaparra no va a dejar que se vaya el narajado Sigue Música Le agarra Y sigue No dejes que se vaya, eh La busada Tierra La de mi rabio Correle 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 Oigan Público bonito ¿Quieren que saquemos a la chaparra con Peter, tranquila? Paz ¿Quieren que saquemos a la de blanco? No Le vamos a dar chance Le vamos a dar chance a que lo haga Irán, le sacude Irán, le fecha el convenido Es tu primo Ah, sí, es tu primo Recuerda el dicho que a la prima no se le rima Pero sabe más sabroso que la prima de los primas Ay, qué bonito No sabía que eras poeta Ya estás Agarra, ¿quién es tu pareja? Él Ah, agárralo Amiga, vente para acá ¡Eh! ¡Inche chamarrita! ¡Inche chamarrita! ¡Eh! ¡Sigue! ¡Sigue, cargados! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 2.000 años más tarde 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 3.000 años más tarde Sigue en el escenario Sigue Oigan, amigos de la banda